Para el Instituto Nacional de Cultura nos resulta sumamente satisfactorio poder colaborar con proyectos como musicales. No solamente el caso musical, sino el caso del Relief, del International Film Festival, de la Fundación Daniel Pérez, de todas estas fundaciones que están en Panamá, trabajando en beneficio de la comunidad con espectáculos gigantescos, gratuitos para toda la comunidad panameca. A mí me parece que esto es sumamente vital que se dé y en el caso del Instituto Nacional de Cultura, y como artista propio lo digo, me llena de mucha emoción saber que la oferta cultural, la oferta artística que el Panamá tiene en este momento es de alto nivel. Es maravilloso que con Inact podamos colaborar y apoyar el esfuerzo que hace una fundación en estas fundaciones para el beneficio de los panameños y panameñas y de todas las personas que conviven en nuestro país. Gracias. Gracias.